Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero, con falsa rumba y fiesta es lo que quiero Antes ella no sabía que alguien podía armarte así Siempre que te conocí, lo sentí, me dejé ya Me morí, te viví en el mismo, solo entraba para emborrachar No esperaba enamorarme de ti Me crua en mis pasajes, ya antes Me creas que tú Me crua en mis pasajes, ya antes Me crua en mis pasajes, ya antes Me creas que yo te quiero, no puedo salvar Me dame tu perdón, me pasa La presión, me subimos la ponte de detención sí 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.